Coleccionando mil razones que resumen nuestra historia Que se ven a flor de piel y que agitan la memoria Memoria de aquel viejo pacto que se echamos con un beso Beso que se transforma en amor y es amor lo que regresó Sin razones para amarte, medallista, no sobran razones para darse las gracias